Durante muchos años hemos trabajado fundamentalmente buscando una respuesta zootécnica a los alimentos que estábamos utilizando. De modo que lo que se buscaba era concentración de alimento versus respuesta zootécnica. ¿Cuál es el problema? Cuando tú trabajas fundamentalmente en términos de concentración de la dieta lo que tú buscas es que no falte de nada. Entonces trabajas con niveles altos de energía, mucha proteína, niveles altos de soja, muchísimos aminoácidos, materias primas teóricamente estupendas, pero ese tipo de dietas a veces no se digieren particularmente bien. Bueno, es muy fácil. Todo nutriente que el pollo no sea capaz de digerir al final lo van a aprovechar las bacterias y lo que vamos a tener son proliferaciones bacterianas por un incremento de los niveles de nutrientes que el pollo sencillamente no es capaz de digerir. Si lo que yo quiero evitar es la presencia de flora patógena, quizá lo que tendríamos que hacer es cambiar un poco nuestros paradigmas a nivel de alimentación. Entonces lo importante no es tanto la concentración de la dieta como la digestibilidad de la dieta. Lo que necesitamos no son dietas muy concentradas, necesitamos dietas muy digestibles. Nosotros encontramos con el Butyrex en concreto que hay un incremento de consumo de los pollos sobre todo en los primeros estadios, en los primeros días de vida. En primera instancia se consideró que ese incremento de consumo se relacionaba con la producción de enzimas pancreáticas y de las enzimas del borde cepillo de los enterocitos, pero estamos llegando a la conclusión de que además también hay un efecto de sabor. Por otra parte se conoce desde hace tiempo que el ácido butírico es un estimulante del desarrollo de las vellosidades intestinales, pero no solamente de su desarrollo, también de su capacidad de reconstrucción cuando tengo una lesión. Entonces lo que nos interesa no es tanto que las vellosidades intestinales sean más grandes como que sean capaces de reponerse más rápidamente cuando tengo, por ejemplo, un pase de coccidia, un problema de disbiosis, una lectina de la soja con unos niveles más altos de lo que tocan, una micotoxina o cualquier otra cosa. Si yo tengo dietas más digestibles, teóricamente puedo tener dietas menos concentradas. Es decir, yo en una dieta que le pongo gutirés, como tengo una mejora de la digestibilidad, teóricamente puedo bajar ligeramente los niveles de energía o de proteína de la dieta. Bueno, en ese nuevo balance puede que incluso gane dinero. Es decir, quizá puedo tener una dieta más barata porque la puedo tener más diluida que compense esa mayor dilución con una mejor digestibilidad. En el escenario que tenemos de cara al futuro, con la mayor preocupación de los consumidores por la salud, por el uso de antibióticos, por los promotores y demás, esa relación entre concentración y digestibilidad de las dietas va a ser cada vez un problema mayor para ustedes. Y en ese balance, digamos, creo que Butyrex es un producto que va a ayudar mucho a mejorar esa parte de la ecuación que es el incremento de la digestibilidad. Gracias. 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 Gracias.